Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Y que Dios proteger a nuestras tropas. Gracias, América. Have a good life. We will see you soon. Querido México, gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¿Ah? ¿Es cuando es? Miren, de ahora. Dicen los expertos que están muy enojados. ¿Es el diferencial? Sí. Sí. Muy enojados. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, dígame una cosa. Hay alguien ahí en Twitter. Hay alguien ahí en un Twitter. Logramos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado. y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquilo, de tamal, o chanchamito, o ahora que está, acaba de pasar, el mole de cadera. No fue un trabajo, no fue un trabajo, porque no se quería continuar con el tratado. Y se llegó a plantear inclusive un acuerdo bilateral, México, Estados Unidos, sin Canadá, y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos, y se portó muy bien el presidente Trump, para que continuara el acuerdo. Y eso qué nos da, pues la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo como vecino de nuestro país. Por segundo mes consecutivo, somos el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa ayudó? Bueno, no se me va a olvidar, cuando me vinieron a ver los que estaban acostumbrados a ser rescatados, como si se fuesen a empobrecer. Entonces, cuando la pandemia, los de arriba, que pidiéramos créditos, que nos endeudáramos para poder salir, y dijimos no, 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 no vamos a pedir deuda. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas. Nuestra deuda es de menos del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto no sucedió en la mayoría de los países, todos se fueron a la contratación de deuda. ¿Y para qué? Pedían deuda y siguen pidiendo, para darle a los de arriba. No, lo olviden. Le engañaban con el sofisma de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, salpicaba. Que si se llenaba la copa, derramaba. Increíble. Por eso había que darle a los de arriba. Puras mentiras. La riqueza, desgraciadamente, no es contagiosa, no es permeable. Y estos no tienen llenadera, se llena la copa y no esperan que derrame, ponen otra copa y nunca cae nada abajo. Y cuál fue la fórmula nueva que se aplicó y que nos sacó adelante, ayudar de abajo hacia arriba. Y se beneficiaron hasta los de arriba. Deuda, porque se fortaleció la capacidad de compra de millones de mexicanos, no hubo crisis de consumo. Es una estrategia completamente distinta. Y lo otro es un cuento para robar, para saquear. Es como el Fodaproa, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese es el modelo neoliberal, el que defienden todos nuestros adversarios. Entonces, si eso ya se acabó, hay quienes todavía los siguen apoyando, como los que no quieren que vaya a Loroña a comprar a un supermercado, ni siquiera fifí, sino de medio pel. Está muchísimo mejor el tianguis, ¿no? Sí, los que se ponen, sí, un día a la semana. Hay que irles a comprar a ellos. Además, ellos le compran a los productores, hay que ayudarlos.